Seguimos, comienzan a aflorar los problemas en el proyecto de la nueva barquita, donde sus residentes se quejan del pago mensual por concepto de mantenimiento y por el uso de los locales comerciales. Janet Fernández estuvo en el lugar y nos amplía en la siguiente historia. En la nueva barquita no todo es color de rosa, y es que las personas que han sido trasladadas al lugar le ha caído como balde de agua fría la noticia de que tendrían que pagar sumas de más de 7 mil pesos en los locales comerciales. Y ahora que tengo que pagar de negocio 4 mil pesos, aparte de la luz y el mantenimiento. Con los negociantes ninguno no se reunieron con nosotros para decir, no miren, las condiciones son estas, se va a pagar esto. Incluso el presidente dijo cuando vino a inaugurar que aquí nadie iba a pagar nada. Otra problemática que enfrentan los moradores del lugar es que pese a que le dijeron que el pago de mantenimiento sería de 500 pesos, ahora supuestamente les quieren cobrar la suma de 1.500. Para una yo no trabajo, mi esposo lo que ha hecho a ellos allí a 4 y medio. Aunque agradecen que el gobierno lo sacara de la zona vulnerable a orillas del río Sama, indican que deben tomar en cuenta que todos los que fueron trasladados al lugar son personas de bajos recursos económicos. Janet Fernández, Noticias, Telemicro. Bien, y en Boca de Cachón también hay quejas. Los moradores del primer proyecto construido por el presidente Danilo Medina para elevar la calidad de vida de las personas afectadas por el aumento del lago Enriquillo se quejan porque según ellos ahora es tan peor. Julia Flores viajó a la región sur y nos presenta la historia. Alicia es parte de las más de 500 familias que el gobierno reubicó en el proyecto Boca Cachón, construido para elevar la calidad de vida de decenas de personas. Pero según narra, para ella la cura fue peor que la enfermedad. Yo en Boca de Cachón Viejo tenía mi buena casa de hormigón con un cercado de blot de varilla. Y mi buena casa tenía ya, entonces aquí lo que tengo es una casa que cuando llueve se moja. Yo quiero que me den una recompensa. Otros moradores del lugar también han sentido como su poder adquisitivo se redujo con su llegada al nuevo proyecto. Yo tenía mi buena casa, mi casa de hormigón, yo tenía mi coromadón grandísimo, tenía siete frises, se han echado a perder porque aquí ha quedado en el aire. Yo allá abajo tenía un negocito y lo subí para aquí arriba y ya me lo comí porque no tengo de nada. Pero hay quienes como Josefina Esteves agradecen al gobierno y dice que no se arrepiente del cambio que ha dado su vida. Yo aquí me siento bien por un lado y por otro estamos mal porque no tenemos nada de dinero. Mis hijos son probes que no pueden ayudar a mí. Estamos mal por ese lado. Esta gente también aboga porque se creen fuentes de empleos en el lugar. Julia Flores, Noticias Telemicro. Y moradores del sector Catanga en los Minas denunciaron que los apagones y la delincuencia son los principales problemas que afectan esa barriada. Las amos de casa dicen sentirse atemorizadas por la criminalidad que azota este barrio de Santo Domingo Este. Dan hasta ocho horas, seis y cuatro horas de apagón. Lo que ellos no se pierden es como le llegan los recibos a uno. Eso no. Eso ellos no lo toman en cuenta porque llegan que muchas veces uno no lo puede pagar. Y si uno se atrasa un día, le cobran trescientos y pico de reconexión. O sea, es un abuso. Ella se fue ayer. Ayer se fue como a las ocho y después llegó como a las doce o a las siete de la noche. Los comerciantes se quejaron de que la empresa distribuidora de electricidad de este los castiga con apagones de hasta ocho horas. En el gran congestión vehicular se produjo la tarde de este jueves en las intervenciones de las avenidas Jiménez Moya y Correa Isidrón debido a los trabajos de recorrección y corrección de una avería en las tuberías del servicio de agua potable. El presidente Danilo Medina inauguró este jueves un liceo y una estancia infantil en las comunidades Monterrey y Brisas del Norte del municipio de Boca Chica en la provincia de Santo Domingo. Ambio Orix Rosario con los detalles de esta información. El nuevo plantel escolar Juan Pablo Duarte cuenta con 28 aulas con capacidad para 875 estudiantes que serán incorporados a la jornada escolar extendida. En tanto, la estancia infantil albergará a 226 niños de 0 a 5 años beneficiando de este modo a 1,600 familias de Boca Chica. En el marco de este evento habló el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán quien reveló que el presidente Danilo Medina ha invertido en el municipio de Santo Domingo Oeste cerca de 8 mil millones de pesos en 114 escuelas y 28 estancias infantiles con un total de 2,699 aulas. Lo que hacemos como un deber, sobre todo en beneficio de las mayorías, nos coloca a la puerta los mejores valores humanos por el país y por nosotros mismos. En ambas obras entregadas por el presidente Danilo Medina este jueves en Boca Chica, el gobierno invirtió una suma superior a los 98 millones de pesos. La provincia de Santo Domingo cuenta con 811 escuelas públicas, de las cuales 53 están ubicadas en el municipio de Boca Chica, con 32.930 estudiantes. Ambiori Rosario, Noticias Telemicro. Bien, cambiamos de tema. La procuradora de persecución a la corrupción administrativa, Laura Guerrero, dijo que en los próximos días iniciará el proceso de interrogatorios a los tres jueces que fueron destituidos por el Consejo del Poder Judicial por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La magistrada aseguró que llegarán hasta las últimas consecuencias y que serán investigados todo aquel que resulte implicado. Muchas de las pruebas que nosotros habíamos obtenido efectivamente fueron a formar parte de lo que es el proceso disciplinario y estamos en esa fase de trámite de remisión hacia el departamento de las pruebas que están en poder de ellos. Se evaluarán los pasos a seguir. A partir de ahora nosotros estamos retomando lo que es la investigación dentro del ámbito penal y esperamos poder avanzarla para hacer una investigación de impacto y que cubra todas las expectativas que ustedes mismos han ido señalando, tanto de jueces, secretarios, abogados y otras personas que pudieran estar involucradas dentro del sistema. La PEPCA fue apoderada por el Ministerio Público de los casos de los magistrados Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo y José Dionisio Dubergé, a quienes los acusan de formar una red mafiosa que favorecería sentencias a narcos. En las redes sociales circula un video donde se observa a dos delincuentes cometer un atraco en un colmado. Los antisociales penetran armados de pistolas al establecimiento comercial y despojan al propietario del dinero producto de la venta del día. Todo esto ocurre en presencia de menores que se encontraban en el lugar. Al volver, entérese qué medidas adoptan en Barahona por desfogue de presa y donde quemaron perro y gato vivos.